...y esperas a todo, nuestros brazos, no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, la banda y los ganaderos caigan, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de gloria y triunfo para nosotros y los días. Fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales milpanientes, tu monta ya la he dado por buena. ¡Amén! Señor, señores, la moneda de Santa María, aplauso, y viena, suerte para todos. Esta es la salida, ahí lo tenemos, haciendo de los honores. Ahí lo lleva, lo lleva, lo lleva. ¡A gusto, papá! Recula el toro, recula el becerro, y ahí la bajada, ahí está el torniño, el torniño de los amigos. ¡Gracias! Ahí se siguen tirando los brazos. Bueno, pues, ahí está otro pierna o no, por parte de Chandra García. ¡Gracias! Y parece que en cualquier momento que brinca desde los altos, ¡cuerta! Esta es la salida, y ahí lo tenemos. ¡Vaya jugada, rodita! Y ahí viene, este que sigue reparando, se brazo, sigue jugando, levantando los cuantos traseros. Y ahí está el jugador, acariciándole la jiva, acariciándole el lomo, bajándole los repados. Vamos, vamos a ver, en la primera arranca, el centenario del México, distinto, Marcel Sánchez de Roto. Arriba la pierna, y ahí termina. Y segundo, segundo, diez roguero. ¡Prepara, vuelta, y nos vamos! Ahí lo vemos, dale un poquito ladeado para el derecho, pero recupera por el izquierdo, y ahí empareja su jugada. Señoras, señores, el trono busca, el trono le juega, pero el colmillo retorcido de este jilete sabe lo que hay que hacer. Los segundos repados ahí. ¡Venidos, amicidro, Mazatepec! ¡Buena punta, buena punta! ¡Francita del mandor a nuestros amigos! Ahí tenemos un jilete. ¡Venidos, este es la salida, inmediatamente lo está haciendo! ¡Porque también! ¡Aguien, gracias! ¡Aguien, gracias a los compadres! ¡Aguien, gracias a los compadres! ¡Y es que la van a estar bien! ¡Aguien, gracias a los compadres! ¡Y ahí está la cuidada de tal de grapa! ¡Espuera, salpescuendo del trono! ¡Ay, ay, ay! Se sigue jugando. Y ahí, espuera, se encuentra posición. Los segundos reparos zapichados por el capital. ...y ahí lo del toro se... ...cuerta, es de la salida, y ahí nos tenemos... ...una balcada sin montar, la pilota que lo lle... ...quítulos amigas y señores, ¡nos vamos a ver! ...y ahí es de la salida, muy bien los señores, señores... ...ahí está, un... ...que está en el patrón, el chantalón, el chantalón... ...y un curita, que se pasa al destino... ...que monta, la pulida, el chantalón... ...es de la salida, la pulida, la pulida, la pulida... ...espectacular, es el suyo que hay... ...y ahí está, un buen salto, por favor... ...es el patrón, la primera banda de los patrón... ...sigue, y sigue, vaya espectacular... ...es el banderano de la camaradería del rancho... ...y el norte, y el norte, y el rato... ...y el cantalón, el curita, sigue en los patrón... ...es el jugada, que es el suyo que hay... ...un aplauso al público que se oye... ...venga, la música, venga... ...con mano para el cliente de Canadavia... ...por esta monta espectacular que estamos viendo... ...señoras y señores... ...y mañana... ¡Bien! Y ahí está la salida. Es la mamá que se viene en el equipado de 69. ¡Adiós, señoras y señores! Aquí todos los reyes que tienen que levantar el campo del cuarto tercero. La mañana balancea. La quinta. La quinta. La quinta. La quinta. La quinta. Y de bien más a todos, señoras y señores. Ahí está. Todos hay que ir. La segunda planta del equipado se llega en este momento y nos vamos a cabezales. Vamos a estar hechas. Vamos, vamos, vamos. La quinta. La quinta. La quinta. Eduardo Ramírez. Una buena punta. Ahí en los calzales. Buscando meterse el pleno. A ver si es bonito y bien grande. Bueno, mis amigos. Los DVDs con la película de la vida. Bien de la cara. Bueno, 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 bueno. El equipo de la zona seria. Ahí vamos, vamos. Empiezan a empezar con la puerta. Y ahí está el panda. Ahí está el candito, señoras y señores. ¡Se va! 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 ¡En la parte de todos los barcos! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos por favor! ¡Rige! ¡Apóyanlos! ¡Vamos a pedir a los panáfricos, por favor, se presenten con los señores que vengan! Ahí está el panda, vaya, manera de terminar, manera de cerrar. Para las señoras y señoritas que todavía están acá en el Panto de Honor, ¡es a mujeres! ¡Vamos a pedir a los panáfricos!